Bienvenidos al canal especializado en videovigilancia, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un video que que puedo hacer si me sale un proyecto mediano o grande que me implique el manejo de unas 60 cámaras, 80 cámaras, 100 cámaras. Normalmente nosotros sabemos que usamos grabadores stand alone que son de 4, 8, 16, 32. Pero que pasa si nos sale de 60 cámaras y son 60 cámaras IP y nosotros lo que hacemos actualmente es poner dos grabadores de agua o tres NVR High Vision y ahí comenzar a armar. Pero esta es una solución llamémosle de nivel medio y alto. ¿En qué sentido? Vamos a ver lo que son la marca Active. La marca Active te da la solución para este tipo de problemas. Es de un target alto tanto por precio y por calidad. Entonces, te llega el momento en que tú tienes que armar un proyecto grande en una ciudad, en un barrio, pero te incluye más de 32 cámaras. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Como les comenté, con una solución Active. Ellos manejan tanto todo tipo de cámaras P3Z, domo, tubo, eso no vamos a entrar en esos detalles, sino también ellos manejan NVR. El NVR que nosotros manejamos llega hasta 32, pero en la marca Active tú puedes tener NVR instalándole en la computadora. Por ejemplo, en los próximos videos, lo he instalado en una computadora normal, creo que es Core 2 Duo, y una laptop normal vas a instalar en el servidor y de ahí vas a conectar hasta 100 cámaras. El requerimiento de hardware va a depender del número de cámaras que tienes. Cuando están hablando de Standalone, NVR es el equipo físico. Como vemos, el equipo físico, el hardware de DAWA, de HiVision, de Com, etc. Entonces, este software, por ejemplo, necesita, son licencias, ya vamos a ver sobre las licencias. Entonces, este es un software que lo vas a instalar en una computadora para poder ver. Enfoquémosle que, entre comillas, hubiera sido un CMS. Ya vamos a hablar cuál es el CMS que ellos utilizan. Entonces, dentro de la página web de Active mismo, te puedes descargar las dos versiones para instalar en la computadora. Ojo, esto viene a ser la base de datos. Ya vamos a ver esa parte, NVR 3 corporativo y Enterprise. Cualquiera de estas dos versiones. La diferencia, por ejemplo, el de Enterprise, te dice que este tipo de software, llamémosle así, te va a permitir controlar hasta un número de 100 cámaras. Y el detalle con respecto a las licencias, te dice que si requieres licencias, te dice que te da 16 licencias gratis para Active. Active, este de, este, llamémosle, este software, para 100 cámaras, te da 16 licencias gratis para Active. Y una de terceros. ¿Qué quiere decir una de terceros? Puedes poner, por ejemplo, una cámara de agua, una HiVision, puedes poner una cámara genérica. ¿Qué te va a permitir? Entonces, de las 100 licencias que viene por default en este tipo de Enterprise, puedes poner 16 cámaras gratis sin licencia. Aproximadamente gratis de la marca Active. Y una de marcas de terceros. Las otras, sí tienes que pagar licencia. La licencia, yo justamente terminé una certificación en Active. Y le pregunté al profesor, ¿cuánto vale? Aproximadamente, me dice que aproximadamente vale unos 60 dólares, si es de forma individual. De 60 a 80 dólares cada una de las licencias. También hay en paquetes, en paquetes significa más de una licencia y te disminuye el costo. Con respecto al sistema operativo, a bueno, la compresión. Esto me pareció muy interesante porque tuve una experiencia que yo no sabía nada de Active. Así que fui y le coloqué una cámara, llamémosle, muy buena, con chip Sony, etcétera. Una mini PTZ, pero llamémosle así que no la reconocía. En este caso el Active tenía protocolo on-beef y no la reconocía. Entonces, se la añadía, pero no se visualizaba. Entonces, esa fue una de las preguntas que realicé. Entonces, hicimos la práctica en la cual la compresión que él maneja es 6.5 y 6.4. MPG4 y MPG3. ¿Por qué no se visualizaba? Porque la compresión no estaba puesta. La compresión que tenía la cámara IP era 6.4 y también el códec también tienes. Entonces, cuando no te visualizas, tienes que probar dos cosas. Voy a hacer un video detallado sobre ese punto, que es uno de los problemas más comunes. Tú llegas, ves que es un servidor Active en una computadora. Ya sabes que puede ser enterprise o corporativo. Tú le quieres vender una cámara y se te ocurre vender no Active. ¿Por qué? Porque las Active son un poco más caras. Son pesadas, son estilo Bosch, son cámaras para muchos años sin problema, pero lo costa un poco más alto. Y tú quieres añadirle, es una cámara, llámelo más económica. Puede ser una cámara china, una iVision, una Dawa. Y lo añade, pero no te muestra. Entonces, puede ser los códecs o puede ser la compresión. Aquí tenemos los protocolos. El sistema operativo puede ser Windows 7. Yo voy a hacer la práctica aquí en la computadora, que tengo Windows 7, Windows 8, Windows 10. En Windows 10 tengo mi laptop. También ya lo instalé y si funciona bien, Windows Server, etc. El sistema operativo de igual forma. Este es para el PC del cliente. El PC del cliente significa que vas a usar, llamémosle así, el CMS para accederlo de otra computadora. Y este es el sistema operativo del servidor. Cuando estás hablando de corporativo, es igual, vas a 100, pero tú puedes solicitar más que se expanda o aumente el corporativo a más de 100 licencias. De igual forma, tiene una de tercero gratis. Aquí te dice, la licencia gratis solamente tiene un solo canal Active y un solo canal. Para las prácticas o para que ustedes estudien o instalen, es preferir la Enterprise. ¿Por qué? Porque te da 16 gratis. 16 gratis, ¿no verdad? En la marca Active y una en la marca de terceros. Terceros, iVision, Dawa, cualquiera de esos. Mientras que en el corporativo, solamente te da una sola licencia Active y una sola de terceros. Aquí tiene la página web de Active.com. Aquí están todas las herramientas. Antes de descargar los software, tienes que registrarte. Te registras como que fuera Hotmail, cualquiera de ellos. Te van a mandar un correo de confirmación y puedes ingresar. En este caso, yo ingresé. Estos son los enlaces rápidos. Y, ¿dónde te vas a hacer? Vamos poco a poco a ir analizando cada una de las herramientas. Centro de descarga. Te pones centro de descarga. Esto es el interfaz del centro de descarga. Son todos los software que ellos tienen. Te vas software y firmware download. ¿Verdad? Esta es la opción. Software y firmware download. Y te vas del sistema de administración de video. Le hace el checkbox y te va a listar. Como te das cuenta, hay muchos. ¿Cuáles escoges? En este caso, tienes dos. NBR, corporativo y enterprise. Ya sabemos que el enterprise son a 100. 16 gratis en la marca Active. Una marca de terceros. ¿No es verdad? Y lo puedo descargar. Lo descargo. Aquí te dice enterprise software. Lo descargo. Etcétera. También te tienes que descargarte el enterprise wordstation. ¿Qué es eso? El primer programa que te bajaste. Que es NBR. Esta es la, como se puede decir, es la base. Es donde están los módulos. Como si hubiera sido en programación, es la base de datos. Ya donde están las tablas, etc. ¿No es verdad? En la parte de programación, por ejemplo, tienes la programación. Esto viene a ser la base. Pero tú necesitas un front end. En este caso, por ejemplo, que hubiera sido como Visual Basic. Visual Basic o Power Builder se enlaza a la base de datos. Entonces, tú te vas a bajar el enterprise wordstation. ¿Para qué? Porque te va a estar en la parte superior. Entonces, tienes que bajarte en sí el NBR. Segundo, tienes que bajarte la interfaz. Lo que te va a manejar en sí las pantallas de retroceder, propiedades. Pero tú tienes tu base de datos. Y también en el mismo listado, tienes el CMS. Que también te lo puedes bajar. El CMS ya saben que es para verlo en una computadora. Este ya no es un videotutorial básico. Entonces, haciendo un resumen. Yo me bajé bien encipiado. Lo descomprime. Tienes CMS software. Este es el CMS. Tienes la base. ¿La base? ¿Por qué llamo base? Porque te inclusive viene con una base de datos SQL Server. ¿Por qué? Porque la idea de Active es no solamente grabar. Sino también es usar cajas registradores. Mientras tú estás cobrando. Vas cobrando. Hay marcas de cajas que se enlazan directamente al sistema de videovigilancia. O sea, es intentar ser más amplio para toma de decisiones. Por eso que ellos utilizan una base de datos. Y tenés la interfaz que es Enterprise Workstation. Es la interfaz. En Standalone también tiene equipos. Tiene muchas gamas de equipos. Aquí también en la página web de ellos están las características. Me gustó un NBR de 16 canales y todas eran gratis. Cuando hablamos de gratis es con respecto a 16 cámaras Active gratis. O sea, comprarías el equipo, el hardware como un HiVision, un Dawa. Y tiene... No pagas licencia. No pagas licencia. Esa es la diferencia. Por ejemplo, tiene un Dawa, un HiVision, un H.264, un NBR. Uno ni siquiera sabe que existe la... Que hay que comprar licencias. Bien. En equipos móviles, en los celulares, ellos también tienen una aplicación. No tiene para conectarse con P2P, con DDNS. Ellos más manejan lo que es la seguridad con IP pública estática. Quiere decir que tu servidor es preferible ponerle con IP pública estática. Aunque yo vi que también DDNS cogía. Habría que hacer una prueba. Pero bueno. Esto sería la aplicación que te la puedes descargar. Para poder monitorear desde los celulares. Como ustedes ya saben, estamos haciendo un grupo. No va a ser muy grande. Ya creo que ya una semana más. Nos quedamos con esos técnicos de diferentes partes de español. De América, de Venezuela, Uruguay, Paraguay, Argentina, México, Colombia, Perú. Aquí les comparto mi número en mi celular. Hay que ponerle el más. Mi nombre es Héctor. Si tienen alguna duda o consulta, está en mi alcance. Por favor, visita mi página. Con eso me ayudaría a mejorar mi posicionamiento en SEO. Aquí hay descargas. No he puesto lo que es las herramientas de acting. Voy a ver si las coloco para poder un poco más diferenciarlo. También tengo esta otra página web que hay trucos y consejos. Espero que te haya gustado esta solución cuando encontramos proyectos de más de 32 cámaras y no sabemos qué hacer. Esta es una solución que te da la marca Acti. Ellos son de procedencia de Taiwán y son cámaras de Tilo Bosch, Axis, etc. Ya es un target alto. Espero que te haya gustado. Ponle me gusta y espero hacer otro video sobre este tema. Gracias. Gracias. Gracias.